El tótem publicitario colocado en el Parque Central 27 de Febrero, en la calle Antonio Flor y García Moreno, desde hace varios días se muestra destruido en una de sus caras, en la cual se mostraba una fotografía de El Chorro. En la otra cara tiene detalles de sitios importantes de esta ciudad. Este elemento publicitario colocado hace varios años era luminoso. La destrucción del tótem empezó mucho tiempo atrás cuando se detectaron rayones y ya no se encendían las luces. Hasta que finalmente quedó así como luce hoy, destruido y dando una mala imagen de la ciudad, lo que evidencia que existen personas con tendencias vandálicas. El municipio tratará de identificar al responsable a través del guardián nocturno que posee para el parque. Además, es necesario recordar que a una cuadra existe una cámara de videovigilancia del EQ911. Y sobre todo hacer conciencia ciudadana de que no se pueden destruir bienes públicos y quedar sin sanción. Señor Recal, ¿se puede pedir algún informe al guardia en los últimos días? No sé exactamente cuándo. Se ha destruido el letrero de promoción turística que existe frente a CNT. De lo que tengo entendido habría acontecido en horas de la noche. Yo creo que una de las funciones del guardia es precautelar todos los objetos que están dentro del parque y lamentablemente ha sido destruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.